Respiración profunda, va Brenner Saltito, le pega a Brenner Gol, gol Gol, sí, 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 sí Gol, de Sporting Cristal en el Alberto Gallardo de penal Brenner Marlos marca el 1 a 0 Gol de Brenner Marlos, tenía algo de ansiedad la forma de ejecutar el penal Porque está muy frío, demasiados minutos Pero sin embargo tuvo la certeza, tuvo la capacidad de anotar el gol Cuéntame Persi, sensaciones abajo Aplaudió Diago Núñez luego que anotara este gol El gol número 13 de Brenner Marlos El cuarto gol de penal que anota el brasileño con Sporting Cristal Mucha alegría por el otro lado El banco de Alianza Atlético Sollana muy triste, muy apenados El profe Jorge Agapito se encuentra con las manos en la cintura No puede creer lo que está pasando en estos primeros minutos La pelota arriba, la mata con el pecho da Silva ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.